Es que no se puede ver que no se puede ver que no se puede ver... No... No se puede ver que no se puede ver... Bueno, ya podes hacer la intro... Sí amigos como están? Hoy estamos aquí en... Rablox Y estamos en CAT Ese juego de disparos en donde te matan con una bala Pero esta vez estamos con 6 invitados especiales Entre ellos esta André Larmitage, mejor conocido como Andrea R y Pistori Pero, aquí hay 4 nuevos invitados especiales ¿Quiénes son? Toma mi sonita porque esta bien rica Ay, te iba a matar con mi sonita, no jodas ¡Fuerzas! 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 Ahora se supone que tienen que probar Y parece Bueno gracias por saludar Y bueno recuerden amigos Que sus canales están en la descripción Y pues comenzamos Con este video que va a estar Algo interesante Y divertido Definitivamente Va a estar divertido Bueno ya empecemos Y siempre pienso muerto Publicidad gratis Si publicidad gratuita Que ofertón Vengase Daniel Ay no es Pucha esto es una completa locura Hola Nova Link que se ve está ahí Mátalo Te mato Estamos todos No Encima me vino por detrás Que chote Te mate Te mate Y me mata a Nick por detrás Grande No 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 Nadie Me mató Me mató Nova 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 ha jugado y se está volviendo proba de una Si 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 Corre Corre Miren Miren quien es Por un tal Julián Oh Nick Eres mi tal Veng Tengo que ir Ok Nick ¿Dónde estás? No me mata Que no me va a ir ¿Ves cuando estoy grabando Daniel? ¿Eh? ¡Squad! ¡Squad! Me mataron ¡Ah no! ¡No me va a aparecer! ¡Me ha agarrado! ¡Qué es que me va a aparecer! ¡No! Y me matan ¡No! ¡Ja, ja, ja! Maravillosa jugada ¡No! ¡No! ¡Ya te conseguí! ¡Ya te conseguí! Ya quedate quieto ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No quiero matarme! ¡Au! Me dio media vuelta y ya me mató ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta la vista, baby ¡Veatelo, veatelo! ¡Ja, ja! Hace el dab ¡No! Amigo, ni siquiera le doy ninguna ¡Mira! ¡Alguien me da! Encima aquí aparece no? ¿Es en serio? ¡No! Y me mata para la cama ¿Seo? ¿Seo? ¡No! ¡No huele! ¡No huele! ¡No huele a suerte! ¡No huele! 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 Vayan afuera, hay un parkour Ya, ya te llevo dando Por fin Ahora me tocan fuerzas Estás convulsionando Estoy enojado Estoy enojado porque el cebo no me dejó Hacerme el parkour Soy trolo ¿Tú eres? No me mate, no me mate El mejor baile que has conocido de toda tu vida ¿Y ese quién es? Lo sabes Uh, sí, sí Se va Ay, qué susto Andrés, te tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿cuál quieres escuchar? La buena es que te voy a dar algo gratuito Como cuando te malas tu propia víctima Ya apareció Andrés, no hay nada gratuito No hay nada gratuito para vos Andrés No hay nada gratuito para vos Andrés Y me mata a su hermano Esquita Ok, ¿dónde está Nick? Nickelodeon Nick, Nickelodeon Ay, hijo de... Va, Daniel Hola, Sebas Va, va ¡Ah! ¡Ah! Toma ¡Eso! Va Andrés, si no te mato es a tu hermano Me mata ¡Pfff! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy odiado! Es decir, fuerzas, todos vienen a por mí Aguas, que ahí está Daniel mi ¡Target! ¡Por listo! ¡No! 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 ¡No puede ser que te haya matado dos veces seguidas! ¡Es que es el polvo! ¡No, no lo vengo! ¡Murde! 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 ¡No! ¡No, no se puede! ¡Yo era el sheriff! ¡Yo era el sheriff! ¡Ahora está campeando! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Tomemonos una soda! ¡En mis últimos minutos! ¡De vida! ¡Sorre! ¡Aaah! ¡It was at this moment that he knew! ¡He f***ed up! ¡Ahí está ahí! ¡Ok! ¡Ni! ¡Aaah! ¡No! ¡Stop! ¡Bueno muchachos! ¡Genial! Espero que les haya gustado Si es así, darle like Suscribirse al canal Y activando la campanita de notificaciones Para que así no se pierdan de ningún video Y les mando un gran saludo a todos estos Suscríbanse a mi canal Suscríbanse al canal de todos ¡Hola! En fin Hasta la próxima El código todos en porne ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! 2 2 3 3 ¡A zas! V